Reacciona como mil años tarde ¿Quién se ríe así es el juego el que se ríe así? A mí no me carga ¡Sí, sí, sí! ¡Venga papito! ¡No suélteme! ¡Suelto, no! ¿Cómo hago para ahora? ¡Dale a este man! ¡Dale a patada! ¡Dale a patada! ¡Oh, po! ¡Qué guada! ¡Cómo me mató este... ¡No, maldito! ¡Tome! ¡Eso! ¡Ay, me... porque me cago! ¡Uy, qué lactan, hijo de su madre! ¡Ven! ¡Uy, qué maldito! ¡Suelto! ¡Auxilio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Uy tuve! Como hace para... Me escucho! Jajajaja F***! Pero parce como hacen para marearme de buena!!! Me salvi!!! ¿Por qué me acaso? ¡Mmmmm! 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 El chico El efe Chica 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 La Como Chica ¡Suscríbete al canal! 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 Toma espalda, ese es mi poder Mi poder No, pero Eso es jugar mucho No, no Que sante Yo no puedo hacer eso Téngala, téngala Perdón Eso Toma, María Pero por qué siempre ¿Cómo se hace el cabezazo? ¿Cómo se hace el cabezazo? Ah, ya sé cómo hacer cabezazos Venga para acá, María, ya aprendí Ven, ¿dónde estás? Te voy a dar tu cabezazo ¿Dónde? No, ¿dónde estás? ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Dale cabezazo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Te va a coger mi cabezazo! ¡Fuck! ¡Muéltela! ¡Mote esa cosa! ¡Muéltela! ¡Eso! ¡Qué quedó! ¡Muéltela! ¡Muéltela, daslo! ¡Muéltela! ¡Se murió! ¿Raid vos se cagado? ¡Fuck! ¡Psun! ¡What?! ¡Me murió! ¡Ay, muy bueno! ¡Ay, pudimos contra los reyes! Ya aprendí, apenas aprendí a dar cabezazos todo cambió ¡Talita! ¡Los vamos para abajo! ¡Los vamos para abajo! ¡Los vamos para abajo! ¡Los vamos! ¡Aaah! ¡Que bien! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ya no se salvan! ¡Ay! ¡Viene! ¡Aquí está! ¡Pere, pere, pere! ¡Yo lo recojo! ¡Pere, pere! ¡Venga, para acá! ¡Aaah! 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 ¡Suélteme! 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 ¡Tome! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maria! ¡Maria! ¡Siempre se... ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Maria! ¡Yo tengo a este man! ¡Parte, me voy a ir con este man. No lo voy a soltar! ¡Maria! ¡Maria, no! ¡Maria! ¡Es fácil! Eso voy a hacer No, no María nos va a matar a puta de cabezas María nos va a matar No, no, no hay que matarla No, suéltalo María María, suéltalo Es que no se puede levantar Mira, mira No, no me puedo levantar No me puedo levantar No puedo ganar a menos de que me jugué Espérate que saco el azulito Ah, 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 no, salte, salte Me maté solo Quería coger al azul Mire, ya se le da cabezazo ¿Lo va a noquear? Por la espalda de un cabezazo Por la espalda de un cabezazo Eso, eso Casi le coge el brazo Casi le coge el brazo Uy, 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 esperen No, María Tengo que darle patada a esta incotada Controles porque esto que le cambié de los controles Creo que me está jodiendo más Me salvé, hijo, fucking estoy OIGA Me volví a salvar PIDO AZUR No me acuerdo No, 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 no PIDO AZUR Ok, uy, ya reacciona un poquitico mejor Uy, parce Uy, parce ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué hace? Creo que Auxilio Auxilio Yo no sé si fue el marrano o fui yo Pero toma tu falcón Me está matando el marrano ¿Quién es el marrano? María es el marrano Es un oso Suéltame, oso Suéltame No puedo hacer raro ¿Me maté? María no María, fris No Reiviré Especial a muerte Tengo un marrano Lechona ¿Qué quiere? Uy Uy, toma tu lechona Uy, ¿de dónde lo tiene? ¿De dónde lo tiene? ¿De dónde lo tiene? ¿De dónde lo tiene? No No, no No está matando Entonces el ala Más Ese tipo Ese man 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 Yo lo alcanzo Sí Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Yo lo Sí Sí Ay, lo tengo Estoy cogido de él Estoy cogido Ay, me soltaste Toma Suelto Mía Así Con el trofeo General con el casco Deje de dar con el casco Dele, matelo con el propio casco Maldito no me mate Ahí quedó Ahí quedó Ahí ¿Cuál es más maría? Yo seré Seré Para el equipo Ok, ok Ok Yo los veo Gané Una la gané yo Por fin Esa esquina Da poderes Pinche foca A ver, salvese eso Maldita foca Muere su foca De mierda Quiento hijo de su puta madre ¿Sabes qué? Me mamó usted con su maricada ¡Vamos! ¿Usted también, María? ¿Sabes qué? ¡Adiós! Venga, María Déjame Déjame coger esta cosa Que la voy a ¡Sálgase! Que me Que me Deje cogerla Maldita sea Que me ¡Ah, fuck! Va a agarrar la foca ¡Ay, ay! ¡Sáqueme! ¡Deje cogerla! ¡La foca! ¡La foca! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué foca tan solo? Se va a salvar Se va a salvar ¡Viva tú, what the fuck! ¡Venga! Va a ganar María Pues nada, no se le va a salvar Al final va a ganar María Está muerto ¿Cómo se agarra? ¡Ah! 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 ¡Me cansa! ¡Me cansa! ¿Qué? 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 ¡Grr! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí, trofeo! ¡Aaay! ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-yeet! ¡Gané una partida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!